Hoy empieza la primavera en el hemisferio sur y a pesar de que yo vivo en el norte, como lo prometido es deuda, ayer comenté que realizaría un vídeo para todos los que me ven desde el otro lado del mundo. Les mando un grandísimo saludo a todos los que me ven desde Argentina, Colombia, Chile, Perú, etcétera, que son bastantes. Si bien no todos están completamente ubicados en el hemisferio sur, tienen parte del hemisferio sur y otras en el hemisferio norte, pero este vídeo puede servir. Muchas gracias por sus comentarios y por todo el apoyo que me dan con sus suscripciones. Empezamos con lo que les tengo que contar sobre cómo empezar bien la primavera según el ayurveda. Al igual que les conté en el vídeo sobre otoño y ayurveda, lo importante es lograr desprendernos de las toxinas que hemos ido acumulando durante el invierno. Este invierno tan extraño que hemos tenido y de preparar el cuerpo para una estación más cálida. Esto es muy necesario. En primavera, para la medicina china, la depuración también es importantísima. De hecho, se llama la gran depuración del año y para la ayurveda pues sucede prácticamente igual. El texto más antiguo de los libros clásicos de la medicina tradicional ayurveda habla sobre la influencia de la naturaleza en primavera y textualmente dice que en primavera el kapha que se ha acumulado en el cuerpo durante el invierno se licúa por el calor del sol. Traducido, lo que quiere decir es que es probable que en primavera emerjan desequilibrios porque nuestra digestión y el metabolismo se pueden ver afectados por el cambio de clima de una estación más fría a otra más templada. Existen tres doshas o constituciones diferentes. Ya sabemos que son vata, pitta y kapha. Pues en concreto el dosha kapha tiene como características o atributos el frío. Es pesado, húmedo, espeso. Hay que tener en cuenta que según el ayurveda el dosha kapha está formado por tierra y agua y estos elementos juntos forman el barro. Si piensas en la textura y en las cualidades del barro se lo podemos aplicar también al dosha kapha, toda esa densidad y estructura. Estos atributos tendrán una mayor influencia en las personas que tienen en su constitución una predominancia de kapha. Así que si kapha es predominante en tu constitución original, puedes tener una propensión a presentar mocos, secreción nasal, pesadez mental y también corporal. Puedes sentir más cansancio, incluso una mayor lentitud en tus pensamientos o en tus movimientos. Todo esto es un exceso de kapha que se está convirtiendo en líquido, que se está como diluyendo y empieza a desestancarse, si se puede decir así, con la llegada de la primavera. Entonces vamos a ver lo que hay que hacer para vivir una primavera sin tantos altibajos y más saludables. Ya vimos que todos nosotros tenemos en nuestra constitución todos los elementos y todos los doshas y dependiendo de la proporción del dosha kapha que tengamos, pues así nos afectará la primavera. Veremos en nuestro cuerpo y mente en mayor o en menor medida los desequilibrios de kapha. En primavera generalmente los constipados o resfríos que se producen no son más que la acumulación que hemos ido teniendo durante el invierno, que recordamos que el invierno también comparte la energía kapha. Por eso un invierno mal llevado puede generar este tipo de desequilibrios en kapha cuando llega la primavera. Vamos a ver cómo sería tener un exceso de kapha. Cuando hay un exceso de kapha podemos tener mucosidad tanto en la nariz como en los pulmones, flema, asma, pesadez, mucho cansancio, aparece lo que conocemos como astenia primaveral, nota pereza, apatía, incluso hay personas que sufren depresión. Como lo símil aumenta lo símil y la primavera según el ayurveda comparte la energía de kapha es cuando se ven más alergias respiratorias. Las zonas de la garganta, sinusas, bronquios, toda esta parte de las vías respiratorias son las zonas kapha de nuestro cuerpo, así que se verán afectadas cuando hay un exceso en este dosha. También pueden aparecer náuseas, retención de líquidos o aumento de peso. Todo esto junto hace que nos sintamos como embotados, sin ganas de nada, con una sensación de que todo cuesta muchísimo, mucho esfuerzo. Seguramente a más de una persona pues le sonará todo esto. Pero bueno, no pasa nada. En cada desequilibrio siempre hay una oportunidad para mejorar y es un buen aviso que nos muestra que hay algo que debemos cambiar o algo en lo que debemos poner el foco para mantenernos bien. Cuando el dosha kapha está equilibrado es una maravilla porque sentimos tranquilidad, tenemos mucho más amor y cariño para ofrecer y si algo caracteriza a kapha es que es amoroso, pero también nos da fortaleza y estabilidad. Volvemos a recordar que kapha está formado por los elementos de agua y tierra, una combinación perfecta. Y estos son los principios y fundamentos también de la estructura de ese barro que hablábamos antes que da forma a tantas cosas. Los cambios que se producen en la naturaleza también ocurren en nosotros. Yo nunca me canso de decirlo. Lo que pasa afuera también pasa dentro de cada uno y experimentamos internamente de una forma. Soy pesada con esto, pero si aprendemos a observar lo que nos rodea y a observarnos a nosotros mismos tendremos muchísimas más pistas, más conexión y se fortalecerá nuestra intuición para adaptarnos a las diferentes estaciones y situaciones. Entonces vamos a ver unas pautas para armarnos una rutina estacional para primavera, para aprovechar pues que es la estación idónea para limpiar y renovar nuestro organismo. Como parte importante tendremos que fortalecer el fuego digestivo llamado Agni en Ayurveda. Lo vamos a fortalecer a base de una dieta ligera, que sea templada. Ya no hace tanto frío como en el invierno, pero no hay temperaturas tan calurosas todavía como en el verano, así que hay que adecuarse la temperatura. Añadiremos frutas y verduras frescas. El sabor predominante para la primavera, según la Ayurveda, es el picante. También el amargo y el astringente. Un sabor astringente sería, por ejemplo, el de los arándanos, que te deja la boca como rasposa. Los sabores para las medicinas tradicionales orientales son algo muy importante y consideran aspectos que, bueno, en nuestra cultura no se tienen en cuenta como las cualidades más energéticas. Así que no se trata únicamente del gusto, sino de cómo sus propiedades actúan con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Los sabores que debemos dejar un poco más de lado para la primavera serían los excesivamente dulces y ácidos y también evitar el frío. Ahora vamos a ver 16 recomendaciones muy concretas para esta época y así mantener nuestro dosha kapha en equilibrio y que nos ayude a estar fuertes y serenos. 1. Ya sabes que en el Ayurveda se utilizan mucho las especias y en la primavera van a ser nuestras mejores amigas para lograr mantener a kapha estable y sin desequilibrios. Para contrarrestar el efecto del dosha kapha con su humedad característica, el frío y toda esa densidad, vamos a añadir jengibre fresco rallado en las comidas. También añade un poco de pimienta. El jengibre fresco rallado en platos de verduras es delicioso. Y hilando esto del jengibre, tomándolo en ayunas con agua caliente en infusión, va a ayudarte a estimular las digestiones lentas que son típicas de kapha. También puedes beber esta infusión en las comidas. Si le añades además unas rodajitas de limón, será perfecto. Recuerda que hay que ir disminuyendo los sabores muy dulces pero puedes darle un toque con miel. Pero es importante que al poner la miel en tu infusión no esté hirviendo porque la miel a temperaturas muy altas puede volverse tóxica y bueno estaríamos arruinando nuestro plan de purificar el cuerpo. Ponla cuando no esté tan caliente. La cosa es que los beneficios de añadirle la miel es que según en la ayurveda es una ayuda para reducir las grasas que se han podido ir acumulando durante el invierno. Y si te preparas la infusión de jengibre para después de comer, agrégale una pizca de comino, pimienta negra y anís verde. Es una combinación muy aromática, deliciosa y además beneficiosa para el sistema digestivo. 3. Otro punto importante es que en el desayuno y la cena pues deben ser más bien ligeros y añadir alimentos calentitos o templados. Esto tiene un motivo y es porque nuestro fuego digestivo por la mañana todavía está muy débil y no es capaz de digerir normalmente un desayuno muy abundante. A no ser que desayunes en un horario más bien pita, que va desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Si es que desayunas en esa franja horaria, el fuego digestivo estará a pleno funcionamiento. Pero bueno, lo habitual es desayunar antes de las 10 de la mañana. Y justamente entre las 6 de la mañana y hasta las 10 es el horario kafa totalmente. Y lo símil ya sabes que aumenta lo símil. Así que desayunos ligeros para no recargar nuestro sistema digestivo. Así estamos ayudando a nuestro cuerpo. Lo mismo que ocurre con la cena entre las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. El horario es kafa. A partir de las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada, el horario es pita. El sistema digestivo también podrá soportar mucho mejor las comidas abundantes en un horario pita. Ten esto en cuenta. 4. El almuerzo debe ser la comida más destacada por el motivo que te acabo de explicar. Es horario puramente pita y nuestra digestión está más preparada para hacer esta actividad. Pero si tienes digestiones pesadas, 15 minutos antes de comer puedes tomar media cucharadita de jengibre fresco rallado con un poquito de sal. Esto activa al fuego digestivo cuando está más alto, al mediodía. 5. Hay un plato estrella para la primavera en el Ayurveda y es el kitchari o kitchadi, que se puede conocer, bueno, pues por varios nombres. Está hecho a base de mungdal o judías mungo, arroz basmati y verduras de temporada junto con especias que fomentan la desintoxicación y depuración del organismo y le dan más fuerza a ese acni, al fuego digestivo. Puedo preparar un vídeo receta de este plato porque es delicioso y además es perfecto para cualquier dosha porque equilibra tanto a bata como a pita como a kaffa por sus ingredientes. Es una maravilla. 6. Este tipo de plato nos lleva a tener en cuenta que es preferible evitar alimentos fritos, grasos, muy dulces, muy salados y fríos. Esto es aplicable también a las bebidas. El tiempo empieza a mejorar y, bueno, puede aparecer algo de ganas de tomar algo fresquito, pero la Ayurveda recomienda que las bebidas no deben tomarse frías, sino del tiempo o templadas. También habrá que reducir los lácteos, los quesos y todos los alimentos que sean precocinados o que se produzcan una cierta acumulación de mocos o flemas. También sería interesante reducir los alimentos ácidos como los tomates o cítricos porque podrían empeorar los problemas digestivos y, bueno, también, aparte, pues evitar las comidas pesadas, como ya hemos ido diciendo. Recordamos que hay que mantener nuestra digestión ligera. 7. Y esto nos lleva a no picar entre comidas y comer únicamente si se tiene hambre. Pero si eres bata, no, porque tú necesitas unos horarios y una rutina, comer siempre a la misma hora. Si sientes la necesidad de picar entre horas, prueba a beber un poco de agua y espera unos minutos. Si sigues con la sensación de hambre, toma fruta bien madura que al ser dulce calma, pero sin excederse. No es nada bueno comer hasta que la comida anterior esté totalmente digerida. 8. Si vas a tener una comida muy densa y pesada, puedes ayudarte con una bebida típica de la Ayurveda, el Lassi. Beberlo en las comidas ayudará a digerir mejor. Esta bebida es a base de yogur natural, sin edulcorar, con un poco de comino, pimienta negra, cúrcuma y una pizca de sal, cilantro y cardamomo. Yo personalmente no soy muy fan de esta bebida y no es por el sabor, porque está muy rica. Pero no soy muy fan principalmente porque es un lácteo y para kaffa no van muy bien. Pero también es verdad que el yogur es un gran probiótico que nos ayuda en nuestro sistema digestivo. Al final no es lo mismo tomar un vaso de leche cada día que una bebida de Lassi. Puedes probar a incorporarla para darte una ayuda en tu digestión. Algo que no puede faltar es trífala. Esta es una fórmula de la Ayurveda hecha a base de hierbas. A las fórmulas ayurvédicas se les conoce como chuma y trífala significa tres frutas. Es muy conocida como la panacea universal. Este chuma es buenísimo para el sistema digestivo y las tres hierbas que lo componen son amalaki o también llamado amla, que sería la grosella espinosa india, buenísima para el estómago y los intestinos y también para la hidratación de la piel y un buen funcionamiento del hígado. Incluso se utiliza para hacer champús, para el cabello, etc. La siguiente hierba usada sería el bibitaki o también conocido como bajeda, que significa miedo, haciendo un juego de palabras que intenta hacer ver que este fruto nos puede quitar el miedo a la enfermedad o a ponernos enfermos. Y como última hierba, el conocido como el cúralo todo, que entre muchas otras cosas ayuda a quienes tienen problemas metabólicos o necesitan depurar la sangre. Trífala lo puedes encontrar en herbolarios, ya en cápsulas, y los mismos fabricantes indican cómo tomarlo, pero lo normal sería tomarlo por las noches, una hora después de cenar. También podrías intentar encontrar las tres hierbas por separado y armarte tu mezcla, pero bueno, eso sería mucho más complicado. Lo bueno de tomar trífala es que no solamente te ayuda a la digestión, sino que también es una ayuda para encontrar lo que en la yurveda se denomina ama, que vendrían a ser las toxinas que se van acumulando y que no han podido ser procesadas o digeridas por nuestro cuerpo. Ayuda mucho a movilizar estas toxinas para poder expulsarlas. 10. Otro chuma interesante podría ser también tricadu, que es otra popular mezcla de hierbas de la yurveda, que está compuesto también por tres hierbas, como el trífala. Vais que tri significa tres. Tricadu está formado por pipali, que es una pimienta larga india, con propiedades que modulan nuestro sistema inmune y además rejuvenecedoras, tanto para el sistema respiratorio como para el digestivo. La segunda hierba es maricha, que es la pimienta negra, que ayuda a expulsar las toxinas, y por último shunti, que son las raíces de jengibre, que es una de las hierbas con mayor poder rejuvenecedor. El tricadu es buenísimo para el proceso de desintoxicación y eliminación de la grasa, y se tomaría en la mañana mezclado en miel. Y también lo encuentras en herbolarios tal vez un poco más especializados porque no es tan conocido como el trífala, tal vez. 11. Algo interesante para el organismo durante esta época de primavera es realizar al menos una vez a la semana un ayuno, pero a base de líquidos o de verdura o de frutas. Pero hay que tener en cuenta que para la ayurveda un ayuno no tiene que castigar a nuestro cuerpo, sino al revés. Tiene que ser una ayuda. Se nutrición es muy importante para la ayurveda. Esa sería la idea del ayuno ayurvédico. 12. Siguiendo con el tema de la alimentación, algunos alimentos para la primavera son la cebolla, chile, berenjena, alcachofa, espinacas, acelgas, endivias, repollo, brócolis, berros, puerros, rábanos, espárragos, granada, plátanos, más bien verdes, arándanos, manzanas, fresas, albaricoques, orejones, ciruelas. Y sería interesante también reducir frutas pesadas como los plátanos muy maduros, aguacates, piñas, melocotones, melones, dátiles o higos. Incluir guisantes, arroz basmati, quinoa, mungdal o jodias mungo, lentejas rojas, cereales integrales, cebada, maíz, mijo, trigo sarraceno, centeno y reducir la ingesta de avena y de trigo. Y mucho ojo con las levaduras, porque pueden producirnos fermentación. El aceite de mostaza, lino, girasol, el ghee o el aceite de oliva podemos usarlo pero en menor cantidad. Y como especias, el jengibre, como ya hemos visto, cúrcuma, comino, canela, todas las pimientas, clavos, semillas de mostaza, cilantro, perejil, orégano y ajo. Estas son muy buenas para esta temporada. 13. Algo que te beneficia muchísimo durante la primavera es hacer ejercicio al aire libre con regularidad, si te es posible. Si al aire libre no puede ser, mantente en actividad, muévete. Hay que desestancar a la energía del dosha kapha. 14. Nada de siesta. Deberíamos evitar dormir durante el día. Sé que a las personas que tienen mayor predominancia del dosha kapha en su constitución esto les va a resultar difícil. Pero si te entra la somnolencia por la tarde, lo mejor es salir a pasear, si puedes, o a caminar un poco dondequiera que estés. 15. Importante también irse a dormir pronto y levantarse pronto. ¿Y qué es pronto? Bueno, lo ideal es despertarse dentro de un horario donde predomine el dosha vata, que sería levantarse un poco antes de las 6 de la mañana. Pero sé que mucha gente se tiraría de los pelos al escuchar esto. Al menos intenta despertarte entre las 6 y las 10 de la mañana, y no más tarde, si puedes. 16. Y como último punto, y no menos importante, los automasajes con polvos de plantas en seco o con un poco de aceite, si tienes más presencia de vata en tu dosha principal. Al ser un masaje en seco es más recomendado para kapha. Es una buena rutina como cuidado personal en el Ayurveda para este dosha. Los masajes que estimulen el metabolismo son los mejores. Este masaje en seco se llama Utvardhanam, que es un masaje depurativo reductor drenante y exfoliante. Es una maravilla. Suelen ser casi un lujo en según qué lugares, así que los cobran a buen precio. Este tipo de masaje no sería recomendable cuando, por ejemplo, hay mucha sequedad en la piel o cuando hay severos daños, tipo cortes, eczemas y otras lesiones. Y tampoco sería recomendable en mujeres embarazadas y en niños menores de 10 años, como tampoco sería recomendable después de haber hecho un panchakarma ayurvédico, es decir, un proceso de depuración específico de la Ayurveda. Hay varias recetas para poder hacerte la mezcla de hierbas, que generalmente son muy sencillas y también se puede tener en cuenta pues si eres bata, pita o kafa para ir añadiendo unos ingredientes u otros. Pero si te interesa saber cómo preparar la receta y hacer el masaje, déjamelo en tus comentarios y haré un vídeo sobre esto porque es un masaje que ayuda mucho contra la celulitis, por ejemplo, o para dar brillo a la piel y demás. La primavera es, por excelencia, un tiempo para renovar todo. Lo vemos incluso pues porque nos dan ganas de limpiar, tirar cosas, estamos con más decisión para soltar y liberarnos de todo lo acumulado. Hay que recibir esta energía con toda la fuerza de la vida, con amor y con alegría, que son las características de kafa cuando está en equilibrio. La primavera conecta con todo lo amoroso y cuando vamos acorde al cambio de estación, sintonizamos con ese sentir. Gente del hemisferio sur o del hemisferio norte, si es que me estás viendo en otro año, permite que tu corazón se abra a los cambios que la primavera trae. Sé que son tiempos raros y difíciles ahora, pero recuerda que la energía que predomina natural es la de fluir, la de gozar y disfrutar de la belleza. Deja que la primavera te revitalice y acompaña a tu cuerpo con una depuración natural. Llénate de salud y de vida, buscando esos rayitos de sol y confiando en la naturaleza. Ella es sabia. Vamos a seguir su ciclo sin resistencias y a disfrutar de ella. Espero que estés muy bien. Nos vemos en un próximo vídeo.